El festival de folclore riojano Buenas tardes, Albelda. Bienvenidos a este festival de folclore riojano que han organizado el Ayuntamiento de Albelda en colaboración con el Gobierno de la Rioja. Es un acto en homenaje a tres impulsores del folclore de nuestra tierra que ya no están con nosotros. Isidra Santos, fundadora de los grupos de danzas de Calahora, Raide Arnedo, Nieves Ainde Aja, fundadora del grupo de danzas de Logroño, ambas fallecidas este año con dos meses de diferencia, y Serafina Beitua, dulzainero de Albelda que falleció en 2008. Presiden el acto la alcaldesa de Albelda, Rosana Zorzano, el consejero de Presidencia, Emilio del Río, el director general de Cultura, José Luis Pérez Pastor, también nos acompañan el concejal de festejos del Ayuntamiento de Logroño, Pedro Muro, el alcalde de Nieva, Carlos Fernández Novajas, junto a familiares de los homenajeados. Vamos a ver esta tarde una muestra del rico y variado folclore riojano que van a ofrecernos cinco grupos de danzas, los de Arnedo, Calahorra, Logroño, Albelda y Nieva de Cameros. Vamos a comenzar precisamente con la actuación del grupo de danzas de Nieva de Cameros. Lo componen ocho danzadores y un zurramoscas. Esta última figura del zurramoscas es común en muchos pueblos de La Rioja y de comunidades autónomas limítrofes, aunque ahí se llama de otras maneras, como cachivirrio, cachiberrio o cach. La diferencia del zurramoscas de Nieva con estos otros es la llamativa cola de caballo que lleva en su mano representando la imagen del caballo de Santiago, cuyo santo es el patrón de la localidad de Nieva. Con esta herramienta tendrá que ordenar y organizar a los ocho danzadores que nos van a deleitar con sus bailes y su atuendo tradicional en azul y rosa. Las primeras noticias que se tienen de las danzas que van a ofrecernos, de estas danzas neveras, conocidas en la serranía camerana ya en el siglo XVIII, son las que van a ofrecernos este grupo de danzas de Nieva de Cameros. Están acompañados de los gaiteros de San Asensio, Santiago Cuesta, Alberto Mongealá Dulzaina y José Villaro Altamoril. Y la primera danza se llama Redondela. Es un baile que se realiza a la salida de los santos patronos al pórtico de la iglesia después de que el zurramoscas realice los brindes a la Virgen y a Santiago. Es un baile con castañuelas en el que los danzadores van bailando hasta que da comienzo la procesión en la localidad camerana de Nieva de Cameros. Así que con ustedes el grupo de danzas de Nieva de Cameros y Redondela. Aquí estamos los danzadores neveros, gentilicio de los vecinos de Nieva de Cameros. No venimos aquí para la siesta fastidiaros, que estamos aquí para nuestras danzas mostraros. A hacer honor al folcloreo de nuestra tierra venimos, pues las tradiciones de nuestros pueblos forman parte del patrimonio de La Rioja, tanto como nuestro buen vino. Ya que me dejan hablar y me dan la ocasión, quería hacer vuestros, nuestros bailes y agradeceros la invitación. Gracias. 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 Gracias.